Pues los casos más evidentes en este momento, los que se han hecho más notar, pues es en el municipio de Tlahuatlilo, en Cuencamé, una parte de la sierra en Durango y en Pueblo Nuevo, en El Salto. Esas son las solicitudes que hemos estado recibiendo y son los que en este momento se están atendiendo por evidentes razones. En este momento tenemos alguna situación ahí de alguna inquietud, inclusive en algunas localidades de Cuencamé, que también están programados para que les atendamos mediante pipas. Y efectivamente es un trabajo coordinado. La Comisión Nacional del Agua irá aportando equipos que acumularán hasta 14 pipas con sus correspondientes equipos de bombeo para llenar las pipas donde así se requiere. Algunos tinacos para almacenamiento y que sirvan regionalmente en algunas localidades. Pero a estas 14 hay que sumarles las que aportan los propios municipios en donde tienen estos equipos y las que proporciona el gobierno del estado a través de la CAED. Entonces este beneficio se multiplica para el efecto de poder lograr esta coordinación, pues ya firmamos los convenios respectivos con el estado. Y bueno, pues el día de hoy empiezan a llegar los equipos ya de la Comisión Nacional del Agua. Vamos a iniciar con cuatro pipas y de manera paulatina las iremos incrementando de acuerdo a la demanda hasta llegar a 14. Bueno, con estas 14 pipas se atenderá por lo menos a 20 mil personas. Y si las sumamos a las que se atienden a través del gobierno del estado, pues por lo menos estaremos atendiendo 40 mil personas. En estas localidades, pues todavía es una población pequeña con respecto al total que esperamos, pero sí por lo menos se deben estar atendiendo ya del orden de 7, 8 mil personas.